Hola mis queridos amigos de Radio Actualidad, estamos hoy en CineCenter ya vestidos de Navidad porque llega un estreno este 7 de noviembre a nuestra cartelera, código traje rojo. Está bonito. Bienvenido al Polo Norte. ¿Me repites? Los invito yo a vivir toda esta acción en CineCenter con las mejores pipocas del país en las salas más renovadas, así que los esperamos a partir de este 7. Pueden buscar sus entradas en www.cinecenter.com.bo García. ¿Y ese oso qué? Hacemos eso, temo que será necesario. Eres mío hasta que lo encontremos. ¡Dios! La película tiene un objetivo, una misión y es salvar la Navidad, así que los invitamos a todos ustedes a que vengan a averiguar de qué se trata porque es una comedia de acción bastante divertida que se estrena con el excelente cast que son Dwayne Johnson y Chris Evans. ¡Cúbranos! ¡Cúbranos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video